Sí, así es. Bueno, entre medio de todas las actividades que las comparsas locales están realizando y ya finalizando las actividades carnavaleras, nosotros de la municipalidad, como todos los años, ofrecemos una propuesta que es un encuentro carnavalero de comparsas locales. Obviamente también siempre recibimos comparsas de otros lugares que quieran venir y público en general que quiera venir a bailar y a compartir con nosotros. Bien, vamos a realizar este encuentro el día de mañana, viernes 24 de febrero a partir de las 16 horas en el Polideportivo de Yala para disfrutar una hermosa tarde. Vamos a tener grupos de cumbia, que va a ser el grupo tropical Art de Volcán, el grupo folclórico Los del Ceibo y los de caporales de Humahuaca y caporales norte. Perfecto. En el caso de las comparsas, ¿quiénes son los que van a estar, quienes van a estar participando? Y si alguna comparsa se puede sumar a la invitación, ¿cómo puede hacer para contactarse con ustedes? Bien. No, 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 o sea, la invitación es abierta, nosotros hacemos invitaciones específicas, formales, a las comparsas locales, tenemos siete en total, ¿sí?, aparte de otras agrupaciones familiares y las otras comparsas, otros lugares que quieran venir a compartir con nosotros, directamente los invitamos a que lleguen ese día, ¿sí?, mañana a las 16. Bien, perfecto. ¿En dónde nos encontramos y a partir de qué hora, Ana? Bien, se va a realizar en el Polideportivo Municipal de la localidad de Yala a partir de las 16 horas, ¿sí?, va a ser más o menos hasta las 20, 21 horas, ¿sí?, que es el máximo permiso que nos dio la policía local. Así que, bueno, para pasar una hermosa tarde, va a haber mucho baile, van a haber grupos de caporales que van a estar mostrándonos su arte, así, bueno, y obviamente muchas banderas, mucho talco, nieve y demás para mostrar que son actividades carnavaleras. ¡Gracias!